Y si algo entretiene en la vida es la música. Y si encima es una buena amiga del programa, que la queremos muchísimo y que viene a sonar canción, más contentos todavía. Disfruten de la visita que tenemos hoy. Verónica Moreno, ¿sabes por qué me he ido? Porque era mi... ¿Qué había sido? Mi paisana que canta Copla. Pues no, Copla no va a cantar. Va a cantar un tema que se llama Mi Inspiración y que es una maravilla y la van a reconocer enseguida. Verónica está con nosotros. Disfruten. Si no puedo seguir y hay un vacío en mí, encontraré la forma de vivir aquí. Quiero buscar algo en que creer. Cuando todo estaba roto, tú apareces, me haces brillar, me guías en la oscuridad. Cuando no veo la luz, que hay un vacío en mí. Cierro los ojos y pienso en ti. Porque la vida es lo que soy, la luz por donde voy. En cada paso que voy. Eres mi inspiración. Oh, mi inspiración. Oh, mi inspiración. Me haces sentir que puedo ser mejor, que todo lo que quiero está dentro de mí. Sé que estarás ahí, que no me fallarás. Es por ti que sigo abriendo mi camino. Cuando no veo la luz, que hay un vacío en mí. Cierro los ojos y pienso en ti. Porque la vida es lo que soy, la luz por donde voy. En cada paso que hay. Eres mi inspiración. Gracias por tu amor. Gracias por tu voz. Gracias por creer en mí. Me ayudas a seguir. Me das sin recibir. Mi razón para vivir. Cuando no veo la luz, que hay un vacío en mí. Cierro los ojos y pienso en ti. Porque la vida es lo que soy, la luz por donde voy. En cada paso que hay. Eres mi inspiración. Mi inspiración. Eres mi inspiración. Bueno, Verónica, bienvenida, cariño, a tu casa, ¿eh? Ahí está la gloria. A tu casa y a tus pies. Mil disculpas, mil disculpas, mi Vero. Como yo nunca pongo apellido. Y para mí eres Verónica. Y me ha traicionado en sus cocientes. Nada, nada. Pero, ¿sabes? Mi Verónica siempre. Claro que sí, cariño, yo lo sé. Tantos años ya. Claro, al final, oye, hablamos tanto que alguna vez tenemos que meter en la mano. Y estamos más guapos. Estamos más guapos. Estamos más guapos. Claro, oye, estábamos en maquillaje, estaba ahí hablando con Verónica, que nos conocemos desde que ella empezó, yo ya estaba ahí. Sí. Yo creo que he estado siempre. Has estado siempre. Vamos, es que, un aplauso para Ramón. No, 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 que me pongo, que me da mucho corte. Que me da mucho corte a mí esto. Que hasta ya te he puesto un poco de compromiso. Yo me acuerdo de la ilusión, ¿no? De aquel grupo de chicos y chicas que llegó a empezar una carrera. Y en ese grupo, creo, de gente privilegiada, en aquella época, estaba Verónica, ¿no? Una niña muy pispireta, muy simpática, muy cercana siempre, siempre charlaba con todo el mundo, ¿no? Pues ha pasado 20 años. Se dice pronto. Esas fotografías que están viendo ahí son el recuerdo un poco de nuestra vida y qué bonito que podamos recordarlo con todo el cariño, ¿no? Sí. Mi inspiración es una canción que hoy estrenamos aquí con ella, es la primera vez que está Verónica con nosotros y que es un regalo también para todos los seguidores, para todas las personas que en estos 20 años te han acompañado, ¿no? Para mí ha sido, pues es una declaración de amor incondicional porque ya sabéis cómo va el mundo del arte y la música, ¿no? Con estos, son como los latidos del corazón, ¿no? Sí. Estás arriba y abajo, pero eso es la vida, ¿no? Mientras no se pare, va bien. Mientras no se pare, por eso yo creo que todo este aprendizaje, todo este camino, ellos siempre han estado ahí y qué mejor que pues regalarles ese amor de vuelta, ¿no? Esa canción, esa banda sonora que llevo en el corazón y ha sido para mí un regalo de vida poder haber estado, haber entrado en un programa de televisión donde llegó al corazón de las personas desde el amor. Y fue desde el amor y yo creo que el amor es lo que más perdura, ya hemos visto que después de 20 años la gente a veces viene y me dice, ay, Vero, una foto con una ilusión. Bueno, cuando vienen y me dicen, ay, que mi madre era fan, ¿sabes? Bueno, pues a mí me dicen, mi abuela era fan. Sí, que de verdad. Es lo que tiene, es lo que tiene. Nada, pero está muy maravilloso. Bueno, eso está bien. Pero es importante seguir muchos compañeros y compañeras que esta mañana íbamos diciendo y dice, ay, yo veía a Vero, es que dejaste ahí se huella en la televisión. Por cierto, en este tiempo te has ido por muchos sitios, has estado viajando fuera de España, te has estado en Australia, en Estados Unidos, en Estados Unidos. Tiene la tarjeta de Iberia Plus llena. Ya está. ¿Tenemos juntos?